Buenas tardes, les damos la bienvenida al festival Hablemos de Libros. El día de hoy tendremos un taller con la ilustradora Vicky Ramos previo a presentarla. Vamos a ver un video que nos ilustra un poco la dinámica del taller que tendremos con Vicky. Soy Vicky Ramos y quiero presentarles este libro de color terapia. Me gusta mucho la naturaleza, las plantas, los insectos, los animales y me gusta dibujarlos y por esa razón decidí compartir un poquito de esos dibujos con personas que les guste pintar. De esa forma surgió este libro, Costa Rica, el jardín fantástico, para que ustedes puedan pintar algunos de esos rincones de color. Vamos a hablar un poquito de la color terapia. La color terapia es muy importante para despejarnos y abstraernos del mundo tan acelerado en que vivimos. Vamos a hablar un poquito también de los lápices. Preparamos los lápices y vamos a necesitar los colores. Y vean las puntas. Qué importante que la punta esté muy bien afilada. Recordemos que el papel y el tajador también. El papel es una fibra irregular. Entonces es importante que le hagamos punta al lápiz muy 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 afilada para que el pigmento se introduzca en todos esos poros y logremos pintar de forma pareja. Para pintar de forma pareja vamos a empezar a colorear en ángulo de 45 y muy suavemente. Vean que es un ángulo de 45 grados, por eso se llama así. Y la primera capa siempre se va a hacer muy suave, procurando que el trazo quede parejo. Cerrando el poro del papel. Eso significa que no queden huecos, que no queden rayones y que quede lo más parejo posible. Y así si nos equivocamos, no va a ser tan difícil corregir. Y también protegemos que no se nos rompa el papel, que no se nos dañe, que no se aplaste el poro o que el lápiz se nos vaya a quebrar. Ahora vamos a hacer la segunda capa. Muchas de las técnicas se trabajan por capas. De esta manera nos va dando espacio para pensar, para reflexionar, para también disfrutar lo que estamos haciendo. Porque esa es parte de la gracia de la color terapia. No se trata de pintar y pintar sin parar, sino que es ir disfrutando, ir sintiendo el lápiz, ir sintiendo los materiales, respirar un poquito, ¿verdad? También sentir el olor de los lápices, los olores y las texturas del papel. Ahora yo voy a tomar un rosa más oscuro, casi rojo. Y voy a reforzar un poquito el color en los bordes que pegan con otros pétalos para que dé la impresión de que están más atrás. Esa sombra, vean que es una sombra muy suave que le estoy poniendo, va a dar la sensación de profundidad. Y para no forzar el mismo lápiz que estaba utilizando, utilicé otro un poquito más oscuro. Pero siempre trabajándolo con suavidad y relajado. Es muy importante que estemos relajados. Esa es parte también de la gracia de la color terapia. Relajarnos, no estar ansiosos, no pretender pintar todo el libro en una sola vez. Pero bueno, si alguien necesita hacerlo, también lo puede hacer. Vean como yo aquí voy intensificando los valores tonales. Le vamos dando volumen y profundidad. Vamos a usar ahora todavía otro más oscuro. Este es más cercano al violeta. Con este voy a pintar muy cerca del borde. Es nada más un detalle. Para dar más intensidad y realza a esa sombra que estamos dando. Un poquito más fuerte. Y voy a concentrar en estos tres pétalos. Y ahora uno todavía más oscuro. Este ya es casi como un morado. Voy a hacerle punta porque, como les decía, es de suma importancia que la punta esté muy afilada. Si un lápiz no tiene la punta afilada, solo nos va a pintar una parte del papel. Seguimos intensificando para dar volumen. Y darle vida a esos colores. Y vamos a usar un rosado claro intermedio para unificar. Esto nos va a ayudar a unificar los colores. Va a realzar todo y unificar. Finalmente, la luz. En este caso, yo quería acentuarle una luz fuerte cálida. Pero podría no tener luz cálida. Podría simplemente dejarle la luz blanca. De esta manera, vemos cómo se puede ir trabajando el color. Se le da luz, se empareja, se sigue dando luz. Y así, cada uno va a ir sintiendo cómo mejor lo va a pintar. Y espero lo disfruten mucho. Muchísimas gracias. Bueno, después de ver este video, les presento a Vicky Ramos, quien es una ilustradora y autora que se ha destacado por su trayectoria internacional. Asimismo, es reconocida como una de las maestras emblemáticas y pioneras de la ilustración en Costa Rica por su trabajo en esta área de los años 70. Su trabajo plástico ha sido distinguido en el país y en el extranjero con el premio Aquileo J. Echeverría y con la inclusión en la lista de honor de International Board of Books for Young People en el 97. En este taller se explicarán de forma sencilla algunas técnicas y herramientas para colorear. Este taller, impartido por Vicky, se relaciona con la publicación de su libro álbum para colorear Costa Rica The Fantastic Garden, El Jardín Fantástico, publicado por la Editorial Costa Rica y disponible en todas las librerías internacionales y por medio de su página web. Vicky, muchísimas gracias por aceptar estar en el festival. Es una gran alegría. Yo y un montón de gente crecimos con tus ilustraciones, con tus trabajos. Y bueno, después tuvimos la oportunidad de conocernos, de conversar, pero es un gran lujo que estés en el festival, que nos acompañes, que nos enseñes un poco de tus técnicas. Va a ser lindísimo viajar por ellas y bueno, reiterarte el agradecimiento y a la Editorial Costa Rica por estar en el marco de este festival, donde por supuesto la ilustración es parte fundamental del ecosistema de los libros, del ecosistema editorial y todo lo que nos gusta. Así que bienvenida. Muchas gracias, Juan. Y muchas gracias a la librerista nacional por participarnos de este festival tan importante y también a la Editorial Costa Rica por darnos esta oportunidad y apoyarnos a los autores también siempre, ¿verdad? Y quisiera, bueno, invitarlos, ojalá que puedan adquirir el libro de El Jardín Fantástico. Yo les voy a contar un poquito cómo surgió este libro. A mí me gustan mucho las plantas, me gustan mucho. Tengo pequeños jardincitos en mi casa que yo los cultivo, los cuido, ¿verdad? Como si fueran hijos míos. Ahorita tengo una huertita también y entonces es algo que me gusta, algo que me relaja muchísimo. Y como soy también ilustradora, en algún momento pensé que qué interesante sería poder pintar, dibujar esas plantas, algunas de esas plantas, algunos de esos bichitos, animalitos que aparecen por ahí y poderlos compartir con la gente para que los pudieran pintar. Entonces decidí hacer este libro de color terapia y presentarlo a la Editorial Costa Rica y está también, tenía algunas reflexiones sobre lo que es la naturaleza, mis percepciones sobre las plantas, sobre los animales y lo que es esa tranquilidad que me genera a mí, ¿verdad? Entonces yo quisiera compartirles a ustedes, yo puse algunas ideas de por qué, para qué puede servirnos la color terapia. Entonces voy a compartirles primero un poquito de eso. Yo puse siete razones. Siete razones podría haber sido diez, podrían haber sido doce, pero puse siete razones pensando como asociada con los siete colores del arco iris, ¿verdad? De una forma es un número cabalístico y entonces me pareció interesante retomarlo. Y también quisiera hablarles un poquito de teoría del color, que aunque es algo que muchos lo vemos en la escuela o en el colegio, pero no está de más hacer un repaso y entender por qué a veces estamos pintando, pero hay algo que no nos calza, hay algo que no nos sale bien, ¿verdad? Y también voy a hacerles una repasadita de los pasos, tanto como lo que vimos en el video, pero para pintar, digamos, cuando queremos pintar botánica, digamos que queremos pintar una flor, que queremos pintarla, pero de la naturaleza, ¿verdad? Queremos observar una flor o un pétalo de la naturaleza y tratar de pintarlo. Yo todo lo hice partiendo de los lápices de color porque es la herramienta que más tenemos a mano, ¿verdad? La más, digamos, accesible que podemos tener a mano para pintar, pero pueden pintar con otras herramientas como la acuarela, como los marcadores. Lo que pasa es que con los marcadores son muy fuertes y ahí, digamos, para un libro de color terapia se puede traspasar para el otro lado, aunque este libro del Heart Time Fantástico está hecho en un papel grueso muy bueno y nos da esa posibilidad. Hay marcadores que por más papeles gruesos que hayan, se traspasan para el otro lado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo siempre me alineo con los lápices de colores o la acuarela, porque son técnicas mucho más suaves, ¿verdad? Y más sutiles para trabajar las transiciones de color. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Voy a compartir pantalla para explicarles primero que todo vamos a ir poco a poco con los temas. Aquí voy a hablarles sobre las razones para la color terapia. Según la psicóloga Amaya Terron, dibujar ayuda a concentrarte. También esto, yo lo hice partiendo de mi experiencia personal. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho exactamente concentrarme cuando estoy dibujando. Yo puedo estar dibujando y puedo estar escuchando una conferencia, puedo estar escuchando un programa de radio, escuchando música, puedo hacer las dos cosas, ¿verdad? Cuando estoy pintando, sobre todo, cuando estoy, digamos, creando ya un proceso totalmente creativo, estoy ilustrando un cuento, ahí sí yo necesito silencio absoluto, pero cuando estoy pintando es un proceso más técnico, lo puedo hacer de dos maneras, ¿verdad? También esto nos ayuda a estimular la memoria, la capacidad de introspección, porque estamos combinando nuestros procesos cognitivos con los motores, ¿verdad? La motora fina. El arte también nos puede ayudar con ciertas funciones cerebrales que van declinando con la edad si no las estimulamos. Si las estimulamos, recordemos que el cerebro está constantemente en renovación, ¿verdad? Entonces, si lo estamos estimulando, las neuronas están renovando, pero si no lo estimulamos, sí se puede ir degenerando. Entonces, la primera de las siete opciones que yo puse aquí es una cosa a la vez. Estamos viviendo una vida llena de información, constantemente está llegando a nuestros dispositivos móviles, y sin embargo, mucha de esa información es efímera, ¿verdad? Se nos va rápido, y eso a veces nos genera mucha ansiedad, ¿verdad? Se nos vuelve demasiado una velocidad que uno dice para dónde vamos a esta velocidad, a dónde es que queremos llegar, ¿verdad? Siempre tenemos que estar pendientes qué fue lo último que sucedió, qué fue la última noticia. Esto nos genera una gran ansiedad. Entonces, es importante una cosa a la vez, ¿verdad? Y al estar pintando, nos ayuda a tener esa paciencia para no desesperarnos. La meditación. Nos vamos llenando de actividades, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta, se nos pasaron las semanas, no nos detuvimos a descansar, a conversar o a meditar, o simplemente poner la mente en blanco, ¿verdad? Y ahora en estos momentos que estamos en confinamiento, tenemos que buscar también, yo le agregaría ahora, más todavía fortaleza a la coloterapia, porque necesitamos desconectarnos un poco también de las malas noticias. No es que nos vamos a poner en una nube y nos vamos a despreocupar, pero eso nos va a ayudar a que no nos genere tanta ansiedad, ¿verdad? Estrés y nos da esparcimiento. Entonces, los libros de colorear nos van a ayudar muchísimo a abstraernos de toda esta situación, esto que estamos viviendo. Y es un pasatiempo, digamos, que es bastante accesible. La interacción, ¿por qué puede ser un libro para colorear una obra interactiva? Bueno, porque se realiza en conjunto. Yo planteo un proceso, o la parte, digamos, de la línea del libro, como autora, de las ilustraciones, y el lector es el que lo va a pintar a su gusto. El lector es el que va a dar el siguiente paso y lo va a pintar. Entonces, es una obra construida entre dos, ¿verdad? Tanto entre el autor como entre el lector, que es el que va a pintar e inclusive hasta lo puede intervenir. En este caso, este libro, yo no lo saturé tantísimo como algunos libros de color terapia que siento que están muy saturados. Este tiene espacios blancos para el descanso o inclusive para intervención, por si ustedes quieren dibujar, quieren continuar ese dibujo. La libertad. Esto es muy importante. La persona que va a trabajar en este libro tiene la libertad para pintar como quiera. No tienen que pintar de un color específico. Pueden decir, bueno, yo los quiero pintar las plantas como son en la realidad, o yo quiero jugar con mi imaginación, voy a pintar flores de colores diferentes, ¿verdad? O quiero pintarlas de una manera muy particular. Entonces, esa parte nos va a dar mucha libertad. Por otro lado, también, digamos, si una persona no está acostumbrada a dibujar, pero sí puede pintar, no tienen que saber dibujar para pintar en un libro de color terapia. Eso nos da mucho más relajación y libertad. Ustedes solamente tienen que preocuparse por la sensación de sentir los materiales, en este caso, los lápices de color, marcadores y el papel. Ustedes simplemente se van a liberar y a soltar a pintar. La concentración nos va a sumergir en un mundo. Nosotros estamos pintando y estamos observando esos detalles, estamos observando las plantas, los animales, los detalles que haya en los libros de color terapia, ¿verdad? Eso nos estimula a observar con detenimiento. Nos concentramos en una sola tarea. Entonces, yo digo, bueno, voy a pintar, hoy voy a pintar solo esta flor. Mañana pinto el abejoncito. Pasado mañana puedo pintar el pájaro. El miércoles puedo pintar solamente las hojas. No necesariamente tiene que pintarlo todo de una sola vez, pero si alguien se emociona y sigue pintando y siente que solo está relajando, lo pueden hacer. Pero en un libro de color terapia, lo pueden ir haciendo en los ratitos que ustedes se sientan motivados, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a construir atmósferas de color, nos va a ayudar a sumergirnos en un ritmo que sea mucho más relajado. La socialización. Esto es importante porque podemos compartir con otras personas. Ahora que estamos en burbujas familiares, ¿verdad? Podemos compartir el libro. Podemos decir, bueno, yo quiero tener mi propio libro de color terapia y mi mamá o mi hermano o mi hijo o mi hija o mi esposo tienen el suyo, pero también podemos compartir un mismo libro. Decir, bueno, yo voy a pintar esta página, estas dos páginas y vos vas a pintar estas otras dos. Y así lo vamos rotando y podemos hacer hasta una dinámica. Vamos a ver cómo nos va cada uno pintando dos páginas diferentes. Y es una actividad que podemos compartir, ¿verdad? Y podemos, mientras pintamos, estar conversando. Es lo que les decía que también se puede conversar. Si varias personas tienen libros de color terapia, pueden estar pintando y conversando. Y eso también es muy interesante. Es parte de las catarsis que se generan con las actividades artísticas, ¿verdad? Y artesanales. Y por último, la salud mental en términos generales, ¿verdad? Es lo que les decía. La idea es que coloreen, que pinten sin tener que preocuparse si lo que están haciendo se ve bien o no. Es solamente que se dejen llevar por esa actividad que les va a dar mucho más satisfacciones y beneficios para la salud mental. Entonces, yo les recomiendo que ustedes hagan esa prueba con los libros de color terapia. Realmente son una oportunidad bastante accesible que pueden desarrollar en su casa y les puede ayudar a sentir que el tiempo no se les hace tan complejo a veces estar en la casa y que también se están dedicando un ratito para hacer algo que les gusta, ¿verdad? También tienen que pensar en que uno tiene que dedicar tiempo para cosas que a uno le gustan por salud mental. Ahora, también quiero hablarles de otras, de otras, digamos, actividades que son importantes. Voy a hablarles un poquito. Vamos a ver. Creo que esa será. Voy a ver si es de teoría del color. No, creo que este no es. Vamos a ver. Bueno, voy a hablarles de teoría del color. Eso. Ahora. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito en general de cosas importantes cuando vamos a pintar o a dibujar. Son algunos tipsitos que les quiero compartir a través de mi experiencia como ilustradora ya de mucho tiempo, ¿verdad? Y que creo que les puede servir. Primero, esto que ven aquí en el fondo son trazos, ¿verdad? Esto que ven aquí son trazos. Esto se puede llamar centangle art, se puede llamar dibujo intuitivo porque lo vamos haciendo de una forma, lo hacemos de manera relajante, ¿verdad? Lo vamos haciendo y no tenemos que estar pensando. Simplemente vamos haciendo rayitas, patrones con línea. Eso nos ayuda a relajarnos también y nos ayuda a concentrarnos igual que en el arte terapia, ¿verdad? En la color terapia, esto es parte también de la arte terapia. Nos ayuda a concentrarnos y nos ayuda a tener una mejor calidad de línea y también a desarrollar la motora fina que nos va a servir muchísimo cuando vayamos a pintar. Entonces, vamos a hablar un poquito qué son los trazos, qué es una transición, valores y forma, ¿verdad? La forma se logra a partir del estudio de la luz y de las gradaciones de los grises. Ahora vamos a ver un ejemplo. El juego de claro-oscuro, además de modelar las formas, los cambios de la luz afectan la composición de todos los elementos en una ilustración. Esto es muy importante cuando ustedes pinten a dónde vamos a poner la luz y a dónde vamos a poner la sombra. ¿Verdad? También, de dónde, qué dirección, de dónde viene la luz que nosotros queremos generar en un dibujo. De dónde viene esa luz para saber a dónde ponemos la sombra. Y aquí, en este lado derecho, tenemos el trazo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que primero el pulso fuerte y suave. Pueden hacer ejercicios de pulso fuerte con el lápiz. Lo hacen fuerte, bajan la onda y lo hacen el pulso suave. Y pueden ir haciendo ondas de pulso fuerte y pulso suave. Ustedes pueden ir haciendo esos ejercicios para desarrollar la motora fina. La motora fina es muy importante para todo en la vida. Lo pueden hacer con los niños también. Es muy importante, ahora estamos hablando, para desarrollar muchísimo la estimulación de la motora. Luego, tipos de sombreado y tramas. Tenemos sombreados en ángulos de 45 que son así como los den porque se genera un ángulo de 45 entre la línea del horizonte y las líneas que se hacen en el sombreado. Entonces, uno puede sombrear en esta forma muy ordenadamente en ángulos de 45. También podemos sombrear en tramas cruzadas. ¿Verdad? Entonces, uno puede sombrear tramas cruzadas que se llama esto, la sombrea en ángulo de 45 para un lado y luego para el otro y se forma una trama cruzada. También tenemos los arabescos que dicen o colochos que son esas tramas que hacemos como haciendo garabatos. ¿Verdad? Entonces, aquí depende de qué tan condensada la queremos vamos a lograr efectos más oscuros o qué tan suave entonces el trazo lo hacemos con el pulso más suave. Luego, por ejemplo, lo que hablábamos de la luz con un solo lápiz de grafito podemos lograr muchas calidades de grises desde un gris muy oscuro como este que ven aquí hasta uno muy claro casi blanco que se funde con el papel. Esto es lo que se llama una transición es el paso del oscuro hacia el claro o de un color a otro. Podemos ver eso es una transición que nos ayuda a darle valor tonal a un a una digamos en negro o a un color. Entonces, por ejemplo, yo tengo una esfera y yo quiero sombrearla ¿verdad? Para darle volumen para lograr la forma. Tengo aquí simplemente un círculo empiezo a sombrear. El sombreado se hace primero en capas. Nunca traten de sombrear de un solo a algo. Siempre tienen que irlo haciendo por capas poco a poco. Van a ver que con todo se va haciendo poco a poco. Por eso es que yo les decía una cosa a la vez. Primero hacen un trazo muy suave general para delimitar el área donde voy a sombrear. Luego voy a hacer otro sombreado un poquito más corto y otro más corto. finalmente lo que hago es emparejar con trazos muy 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 cortos que lo que voy a ayudar es a emparejar estas divisiones que se hacen aquí de trazo más claro, trazo intermedio y trazo más oscuro. Yo estoy dejando aquí claro porque estoy entendiendo que la luz viene de esta dirección y de acuerdo a la luz y a la forma y al tamaño del objeto va a ser la forma de la sombra que se va a proyectar. ¿Verdad? Entonces esto es una forma de sombrear. Entonces eso es importante tenerlo claro y esto es una transición que el paso del oscuro al claro yo lo hago de una forma suave no que se vea cortado sino suave que se va viendo de una manera muy muy diluida entonces esto nos da la sensación de que esta es una superficie muy lisa ¿Verdad? Muy pulida. Hay superficies que son rugosas ahí vamos a ver un poquito de diferencia. Ahora vamos a hablar un poquito de teoría del color el círculo cromático sus combinaciones y las armónicas. El círculo cromático es como se descompone la luz ¿Verdad? Aquí lo hemos partido pero en la realidad no tiene ninguna de estas divisiones uno simplemente ve en el arcoíris como se ve todos los colores y se van integrando ¿Verdad? No existen divisiones nosotros le hacemos divisiones para entender un poquito cómo es que los colores se van cambiando ¿Verdad? Cómo van pasando de un magenta o el rojo puro nos damos cuenta que el rojo puro no es el que normalmente conocemos sino que es como un fusia ¿Verdad? Luego conforme se va integrando con el amarillo se va convirtiendo en el rojo que conocemos luego pasa de los naranjas luego al amarillo luego del amarillo se va integrando con los azules o cianes que se llaman cianes y se van generando toda esta gama de verdes pero muchísimos más que estos son solo una parte ¿Verdad? Y luego al mezclar el azul con esos con esos magentas o rojos nos va a formar toda la gama de violetas entonces vemos que esto es infinito esto nunca se termina lo de la luz y la descomposición del color Aquí tenemos que los primarios y los secundarios los primarios son que son los colores básicos con los que se forman absolutamente todos los colores que conocemos es el amarillo que es la luz ¿Verdad? el color de la luz cálida el rojo o magenta ¿Verdad? el azul o cian ¿Verdad? en realidad estos de cian y de magenta se les llaman a los colores que se usan para impresión ¿Verdad? pero nosotros tenemos que pensar cuando estamos pintando que digamos estos son los los nombres de los colores con los que vamos a trabajar luego cuando mezclamos amarillo y azul o cian nos va a dar toda la gama de verdes cuando mezclamos amarillo con rojo o magenta nos va a dar toda la gama de naranjas y cuando mezclamos cian rojo o magenta nos va a dar toda la gama de violetas y cuando todos los colores se juntan es el negro que es donde están todos todos los colores entonces normalmente no vamos a usar el negro el lápiz negro para lograr pintar algo vamos a evitar sino que lo que hacemos es mezclamos muchos colores y al final nos va a terminar dando negro si mezclamos todos los colores vamos a terminar pintando el negro entonces nos va a dar un negro que si lo vemos como con una lupa nos vamos a encontrar que tiene amarillos rojos tiene naranjas tiene verdes violetas entonces en la naturaleza es así no hay un negro absoluto verdad ni hay un color absoluto puro puro sino que todos están mezclados entre y vamos a ver qué son las armonías de color qué son y para qué nos sirven bueno la armonía es la forma como se combinan los colores para lograr diferentes efectos vamos a ver por ejemplo cuáles por ejemplo esto es una armonía se llama monocromática una armonía monocromática se hace con la intención de destacar un color en particular no es para generar contrastes verdad se basa en un solo tono o color vean que yo pongo palabras subrayadas tono o color el tono es el color luego con diferente saturación verdad aquí vemos que esto es un rojo que está saturado totalmente y aquí está desaturado a un 10% apenas aquí está 100% y aquí está un 10% aquí tenemos un cian o celeste o azul que está que es como el color del cielo verdad que vemos en el cielo está saturado al 100% y aquí está desaturado a un 10% verdad entonces la saturación es cuando decimos que un color es muy vivo intenso o descolorido y el valor tonal es la luz que es la cantidad de luz que ese color refleja hay colores que reflejan mucha luz y hay colores que reflejan menos luz verdad eso lo vamos a ver dependiendo de diferentes colores que tengamos por ejemplo un amarillo tiene una luminosidad un valor tonal verdad digamos una clave alta verdad un azul oscuro es un color de clave baja verdad es un valor tonal bajo oscuro lo que decimos muy claro o muy colores claros y colores oscuros aquí tenemos lo que se llaman los colores análogos son los que sirven para generar un contraste intermedio eso es como decir este es un círculo cromático como decir aquí está un grupo de personas esta soy yo entonces yo me voy a relacionar solo con los que están a la par mía a la derecha y a la izquierda entonces de esa forma generamos como una armonía de análogos o sea todos vamos a generar diferentes colores pero más o menos todos están relacionados entre sí verdad porque están uno a la par del otro entonces aquí vemos las diferentes algunas de las diferentes posibilidades que podemos tener cuando combinamos entonces a veces decimos quiero pintar algo quiero decorar la casa de tal manera o quiero pintar una ilustración de tal manera pero quiero que no me quede muy contrastada entonces podemos pensar en colores análogos porque vamos a usar un poquito de contraste pero todos están relacionados y vinculados luego vienen los colores complementarios estos son totalmente al contrario los colores complementarios son para generar un contraste fuerte están ubicados de manera opuesta en el círculo cromático entonces vemos que si yo combino este naranja con este azul este es el efecto que nos va a dar y así sucesivamente vamos combinando cada color verdad simplemente con el opuesto estos son colores complementarios se complementan es decir se ayuda uno para que el otro resalte verdad uno le ayuda al otro para que resalte creo que se me pasó solo no luego vienen los colores adyacentes los colores adyacentes también generan un gran contraste pero son los que están a la parte del complementario aquí vemos que estamos haciendo usando tres colores aquí estamos además de usar colores que hacen contraste estamos usando tres entonces vean que es como una y entonces si yo uso este como base voy a complementarlo con estos otros que están aquí con estos adyacentes hay complementarios entonces aquí vamos a ver diferentes posibilidades que nos pueden dar estas combinaciones y uno dice bueno a mí me gusta cómo se ve esta primera me gusta esta combinación que está aquí o me gusta esta otra combinación esta no me gusta no me gusta cómo se ve entonces empiezo a entender por qué es que hay colores que no se ven bien a la parte de otros y eso nos va a ayudar a ir entendiendo cómo manejar el color una triada es cuando usamos tres colores normalmente se usa se acostumbra a hacer un triángulo equilátero lo ponemos en medio del círculo cromático y lo vamos rotando en dirección de las manecillas del reloj puede ser y entonces vamos a usando combinaciones de tres colores entonces vean que están equidistantes en el círculo cromático ahora en este caso entonces vamos formando triadas con colores equidistantes y eso nos va a dar diferentes efectos que por lo general también son contrastes fuertes y eso cuando uno dice bueno yo cómo hago para que me resalte que quiero hacer un cartel y me resalten esos colores quiero hacer un diseño pero quiero que me ayuden entonces los colores se tienen que ayudar unos a otros si eso es lo que queremos y tetra es lo mismo que triada pero con un cuadrado entonces hacemos un cuadrado y usamos cuatro colores entonces podemos ir generando con esos cuatro colores los vamos rotando ¿verdad? y podemos ir jugando cómo vamos complementando colores ustedes pueden hacer muchas combinaciones de color lo importante de las armonías es que ustedes experimenten con libertad pero que también tengan ciertos parámetros para entender porque a veces uno pone un color a la par del otro y no se le ve bien uno dice que es raro no me hizo me quedo como un parchón y es porque tal vez no se usaron los colores apropiados o no le ayudaron un color al otro ¿verdad? y bueno quiero también compartirles otra presentación también que es sobre los lápices de color específicamente que es parecido a lo que ustedes dieron en el video pero lo vamos a ver con un poquito más de cuidado aquí que les puede servir eventualmente para futuros procesos vamos a ver esta presentación que es la última que les quiero hablar que es del lápiz de color ¿verdad? el lápiz de color como les dije ustedes lo vieron en el video es necesario tener unos lápices de color de buena calidad ¿verdad? también tajador o cúter papel de grano fino preferiblemente para que no se marquen los poros y borrador solo en caso necesario esto es importante que lo tengan presente ¿verdad? porque la idea de esto no es que estén borrando cada rato lo que hacen esto es para trabajar de una forma más linda siempre que vamos a pintar ustedes van a hacer un trazado muy suave con una base ¿verdad? simplemente para delimitar a dónde vamos a pintar ¿verdad? que no marque el papel no hagan el trazo tan fuerte que dejen marcas de agua en el papel que son como esas marcas que quedan cuando uno pasa el trazo del lápiz y ya después aunque le pase otro lápiz encima ya le queda la raya blanca entonces trabajen siempre muy suave ¿verdad? y los detalles los van haciendo después como les dije una cosa a la vez ¿verdad? pueden empezar siempre con un lápiz claro siempre comiencen a usar los lápices claros primero luego aplican las primeras capas de color suave con un trazo ordenado y el lápiz con punta de aguja para que el color el pigmento se meta en el poro del papel si el lápiz tiene la punta muy gruesa entonces solo va a pintar sobre lo que sobresale en el papel y van a aplicar poco a poco las siguientes capas de color con el objetivo de ir definiendo zonas del color con una mancha suave los detalles se harán posteriormente luego ustedes van intensificando los valores tonales con la punta siempre muy afilada y van a reservar ciertos espacios de luz que después es decir no van a pintar ahí como en este caso yo quería dejar estos espacios de luz para que se aprecien mejor no utilicen negro como les decía para hacer sombras pueden usar el azul muy oscuro o un café oscuro para sombras en este caso yo voy a usar el azul o un azul casi violeta para sacar detalles aquí yo voy a aplicar con unos rojos más oscuros voy a destacar ciertas sombras y ciertos pliegues del pétalo para sacar detalles también con el oscuro le voy a hacer ciertas venas que tiene o nervaduras que tiene el pétalo con este morado para destacar los detalles finalmente ya puedo realzar la luz que era lo que yo quería aquí al final en el centro de este pétalo y realzo la luz con un amarillo entonces de esta manera nos queda claro que para pintar con lápices de color no se puede hacer de una sola vez sino que se trabaja por capas ¿verdad? no se va a hacer de una sola y se trabaja por capas y suave porque si ustedes se equivocan al hacerlo suave tienen opción de corregir mientras que si lo hacen muy fuerte va a ser más difícil de corregir así es que bueno esto sería este taller espero lo disfruten mucho y cualquier cosa pueden entrar a mi página web también donde pueden si quieren alguna consulta o alguna duda o en el Facebook me pueden localizar ¿verdad? así es que les agradezco muchísimo y los invito a que practiquen la color terapia y a que practiquen dibujar y desarrollar no solo la motora fina sino otras destrezas y relajarte sobre todo muchísimas gracias perfecto Iki muchísimas gracias es un lujo haber escuchado una profesional como vos una de las grandes ilustradoras que tenemos aquí en el país técnicas la experiencia las horas que has trabajado en esa que nos la resumieras en tan poco es valioso es impresionante pocas veces tenemos acceso a tener información sobre los procesos técnicas consejos recomendaciones y bueno como vos lo dijiste ahora muchas veces uno está coloreando o pintando algo y no tiene la menor idea por qué no salió bien hay un delfase a veces técnico entre lo que uno tiene en la mente y lo que hace con la mano pero bueno gracias a esta técnica a estos consejos pues uno tiene una visión más amplia y bueno muchísimas gracias a vos y a la editorial por supuesto por sumarse al festival ya saben que el libro El Jardín Fantástico está disponible en las librerías internacionales y por medio de su página pueden pedirlo y bueno anunciamos que próximamente tendremos con Vicky este mismo taller ampliado para que lo tengan en mente así que bueno por dicha no va a ser una sola vez que vamos a tenerte en la librería disponible de invitada lo cual es bastante alegre y bueno a vos Vicky nuevamente reiterarte el agradecimiento es un lujo que estés invitada en este festival que seas parte de la editorial Costa Rica muchísimas gracias por estar siempre anuentes a los proyectos y bueno nos seguimos viendo en el festival hablemos de libros en la programación que tenemos les deseamos feliz tarde y muchísimas gracias por acompañarnos hasta luego hasta luego gracias y y y y y y y y y Gracias por ver el video